Y bueno, estamos aquí en Tarija, con toda la gente que sigue y ama la música tropical, el ritmo, el gaita, el cigarache, aquí estamos los chabellos, y ya en fin, vamos a subir al escenario, impresionante, concibir el afecto, el cariño de la gente. La favorita, la comunidad, lona de tu motita, concibir el cariño, el gaito, el gaito, el gaito, el gaito, el gaito concibir el gaito, 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 el gaito. Bueno, estamos preparando ya el antesal antes de sobre el escenario con los líderes colombianos, aquí en Bolivia, en Tarija, la verdad que la cantidad de gente, impresionante, así que bueno, la gente está al palpito, con todo el cariño, así que la verdad que muchas gracias a la gente de Tarija por todo el cariño a los lirios colombianos y ya en un ratito estamos en el escenario para brindar todo el show